Bueno, hola que tal, como está toda la gente de Canal 6 Bueno, este año porque es especial, porque cumplimos 10 años de la fiesta fierrera por excelencia, que es Salto Hot Rod una fiesta que ya es un clásico dentro de la movida, del ambiente fierrero para todos aquellos que les gustan los encuentros así que bueno, por eso este año es muy especial para nosotros porque cumplimos la primer meta, llegar a 10 años y no dejar de ser un evento de vanguardia, así que estamos bien estamos como queremos Bueno, ¿fue un encuentro que se repitió anualmente, consecutivamente, sin interrupciones? Sí, claro, bueno, si bien tuvimos las inundaciones en el 2015 después en el 2016 que no pudimos estar en el camping hemos ido mutando de un lugar a otro el Club Sport en su momento no se dio las instalaciones pero no hemos descontinuado el encuentro a lo mejor alguna vez, no con el glamour que podemos lograrlo en el camping pero no lo hemos descontinuado son 10 años continuos y veníamos de años anteriores en otras ciudades pero hasta que nos pudimos venir a Salto para ser el primero y de acá no nos movimos más que a nuestra casa que es donde nos queríamos hacer siempre, todos los años y bueno, acá estamos cumpliendo 10 años y orgullosos de eso Bueno, ¿fue creciendo el encuentro al transcurso de estos años? Y sí, por supuesto porque a medida que... porque la base de poder crecer es todos los años aportar algo más, algo nuevo y durante el año trabajar y además sumar gente hoy por hoy en la ciudad hay muchísimo aficionado a los fierros hoy hay varias agrupaciones hay gran cantidad ustedes podrán observar que cuando se hace un desfile del día del pueblo en la ciudad y nos toca pasar con los autos somos alrededor de 50, 60 autos convocados sin contar los que se quedan en la casa o sea que Salto hoy cuenta con un parque de autos gente que le gusta esto importante demuestra que sí que hemos ido creciendo y que esto va mejorando y que viene gente del exterior y que conocen Salto y hay gente que se guarda de otros lugares para venir a Salto o sea que sí sí, sí una movida importante y reconocida afuera dentro del país y fuera del país también o sea que eso es lo que más nos orgullese porque nunca crecimos nunca creímos poder cruzar las fronteras con el evento y hoy tenemos gente que nos va a visitar de Estados Unidos gente que nos viene a visitar de Chile gente que nos viene a visitar de Uruguay de Brasil entonces es como que no, por ahí no son 200 personas pero con que vengan 5 ya es porque ha cruzado la frontera o con que venga uno nomás y bueno eso nos llena un poquito de orgullo y es acá es en nuestra ciudad es en Salto así que tenemos que yo creo que hay que valorarlo de parte nuestra lo valoramos porque es un gusto pero por el lado de la ciudad de Salto también está bueno que lo valore porque es un esfuerzo de gente de Salto para Salto y bueno lo tenemos acá estamos en nombre de todos bueno Ariel contame también por ejemplo esto que vos me decías de ir creciendo y de las actividades que se fueron realizando a medida que los años transcurrieron en este año en este año tan particular que actividades van a existir en este encuentro bueno tenemos para hacer una nota larga porque como sabemos que está el puente del balneario no está el Valentín Vergara ya no está bueno tenemos que reformular un poco el orden del encuentro nosotros todos los años teníamos la particularidad de hacer una caravana donde salíamos con todos los autos dábamos una vuelta por el pueblo íbamos a la plaza principal donde la gente podía ver los autos y escuchar la banda bueno este año no este año vamos a hacer todo en el camping todo todo estamos armando todo para que el balneario y el camping sea un solo complejo que sea más grande porque esperamos mucha cantidad de personas entonces por empezar la primera actividad va a ser esa tener un solo complejo donde la gente pueda disfrutar de todo donde todos puedan participar y después encontrarse con un montón de sorpresas a medida que vayan caminando no solo los autos raros distintos especiales que vienen hay originales hay clásicos hay motos antiguas o sea esto no es solo hot rod y nada más o sea son autos viejos del año 80 autos fuera de serie y así que a medida que uno puede pasar empezamos a contar actividades mirá primero y principalmente va a estar el juego del gomero borracho que es un juego que hacemos ahí para la familia para que todos se puedan integrar que consiste en competir con otros equipos y cambiar las ruedas a un auto y hay algunos premios también van a estar las chicas de la protectora de animales aceptando donaciones después vamos a tener estamos trayendo que hemos encontrado que estaba perdida la santa milonguita la original la de Minguito así que la gente va a poder revenir arrimarse sacarse una foto con la santa milonguita los papis poder decirle a sus hijos que auto era ese cuando vean alguna película también estamos por traer el topolino de Aníbal así que va a estar la santa milonguita la original junto al topolino original de Aníbal como atracción para ver después tenemos bueno todos los puestos que hay de feria para que la gente pueda comprar puestos de auto se puedan llevar una remera un recuerdo lo que quieran eso va a estar y está el patio de comidas va a haber un patio de comida con gente que viene de afuera con diferentes platos gastronómicos desde para el mate hasta la comida de la noche o sea está todo cubierto como se hacía en la feria del plato acá en la plaza de nuestra ciudad bueno lo vamos a tener nosotros en el encuentro para que la gente del pueblo también encuentre su lugar y pueda venir a participar de la gente y y y y y y y y